Soy Ana Ramírez, tengo 19 años, estoy fundación EXU en Hogarrut. He permanecido aquí desde los cuatro años y tengo casi 15 años de estar aquí. Ellos me han dado estudio, comida, prácticamente todo. Y ha sido un gran privilegio estar aquí porque he conocido y me he desarrollado para hacerme más independiente y salir allá afuera para independizarme. He estado aquí por un plan de Dios, que lo sigo. Y el año pasado terminé mi bacharato general y el otro año voy a comenzar la universidad y quiero estudiar la carrera de psicología. Y estar aquí es un gran privilegio porque me ha dado el saber que allá afuera la vida es difícil y que me tengo que preparar. Y aquí me están dando todo lo necesario para desarrollarme. Y gracias a Dios, todo ha ido bien y ha sido una gran oportunidad hablar aquí porque es un gran rato para mí. Ya que me cuesta abrirme a las personas, entonces me ha dado una gran oportunidad. Solo quiero decir que gracias al FUNEXO yo me he desarrollado y gracias a Dios ha sido una gran oportunidad. Y sí se puede, cuando uno quiere, lo logra. A los jóvenes yo les quiero decir que se esfuerzan porque sí se puede, pero lo más que todo es que crean en ellos mismos, que sí pueden porque si nadie cree en uno, uno debe de creer.